¿Listo? Listo ¡Ey Braster! Nueva carrera de Carlos Luhn Es que eres la hostia, ha hecho Dice Carlos Luhn Hola, asqueroso ¡Asqueroso nos llama! Esta carrera es fácil para que el Fargan no se me queje Quiero que sepáis que sois unos pesados Y bastante malos, excepto Braster, que me cae bien Es broma, los dos me caeis mal Ja 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 Creado por vuestro creador favorito A ver Carlos, sentimos de darte una mala noticia ¿Vale? Ja 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 No eres nuestro creador favorito No eres nuestro creador favorito Te falta un paso Ja 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 Da gracias, que eres nuestro creador Ja 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 Confirmate, confórmate, vale Confirmate, confirmate Confirmate Ja 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 Haz la comunión y luego la confirmación Si, confirmate Ja 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 E invitanos a a a tu boda tío Bueno, nos ha llamado asquerosos Y luego dice Soy bastante malos, excepto Braster Que me cae bien Es broma, los dos me caeis mal Muy bien Si, exacto Carlos, eeeh El traje se le ve En el coche Carlos, creo Creo Que llevas en el pelo, Carlos Ah, no Es cascara de huevo, tío Ja 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 Oye ¿Hizo el vídeo de la cascara de huevo? Lo hizo, claro Yo lo vi Por eso he hecho la broma de la cascara de huevo ¿Lo has visto yo? ¿No has visto tú el calazo de huevo? Noo Pues... Pues ahora vais la cascara Voy a verlo Voy a ponerlo ¿Cómo se pone en el directo? ¿Cómo que cómo se pone en el directo? Vamos a ponerlo Vamos a ponerlo para que la gente lo vea Espérate, voy a buscarlo Voy a buscarlo Que eres un pesado hijo de cojones, eh Carlos Lume ¿Cómo se llama en Twitter? ¿Eh? Carlos ¿Lume? A ver, aquí tengo a uno que se llama Carlos Carlos Lume Este no es Este no es Es que en notificaciones A ver Por favor, espamearnos por Twitter ¿Dónde está el video ese? Por favor, ponernoslo por Twitter Vamos a ver Mmm... Mmm... Quiero ver eso Vamos a ver Aquí, aquí lo tengo, aquí lo tengo ¿Lo tienes? Tengo su... Mira, mira, mira Mira, mira, mira Aquí está, aquí está Pásamelo por Discord Ahí estamos Aquí está Y ahora, espérate, espérate que voy a Voy a enseñarlo Aquí Vale Tengo que hacer captura de pantalla, ¿no? Sí A ver, yo voy a hacer así Ahora Aquí está, atentos Lo ponemos desde el principio Venga, 3, 2, 1, ya Bueno Fargan Este es el vídeo que iba a hacer Tirándome un huevo en la cabeza Que se ve que es eso, no es rata, ¿vale? Y me voy a vengar ¡Qué rata! Y no se insulta, tú ¡Qué rata! ¿La antena esa pía el wifi? 3, 2 Espera, espera Ahí, ahí, ahí Uno ¡Hostia! ¡Qué maldita la camiseta buena, tú! Eh, mira ¡Vamos, Carlos! ¡Buenísima! Un hombre que cumple sus palabras Como yo cuando me tuve que tenía el pelo Eso es verdad, tío ¡Qué máquina, joder! ¡Qué amo, eh! ¡Buenísima, Carlos! ¡Buenísima, buenísima! ¡Ha cumplido su palabra! ¡Lo ha cumplido, eh! Lo ha cumplido, gracias Lo ha cumplido y... Y cuando lo cumple, se cumple Sí, sí, hombre, hombre ¡Hombre! ¡Hombre! Es que las promesas están para cumplirse, hombre! Las promesas están para cumplirse, Fargan Muy bien, Carlos Lund, tío Claro, tío Muy bien, Carlos Lund, tío Eh, ¿cómo se quita esto? Carlos Lund ¿Cómo se quita esto? Vale, aquí No lo he encontrado, hablaste Carlos Lund es un hombre Que cumple sus promesas Las ha cumplido Y ahí está ¡Vamos, tío! Y además el huevo creo que se lo ha tirado Su... Abogado No sé si era su novia La que le ha tirado... O era Irene Que le está poniendo el juego con Jordi Era su prima de la pelo, tío No sé quién era, eh La verdad La que le ha tirado el huevo, pero... Su prima de la pelo, tío Lo odia bastante ¿Qué? Lo odia bastante Qué pena Lo odia un montón Porque le ha tirado el huevo con ganas Si no te habrás quedado un golpecito, no, no No, no, no Le ha tirado el huevo Le ha tirado un puñetazo en el stock Le ha tirado el huevo con el anillo, tío Con el anillo Mientras le tirado el huevo le ha dado un capón con el anillo, tío Como a mí la hermana Carmen en el colegio, tío La hermana Carmen, tío Tú es que no sabes quién es la hermana Carmen, tío Pero he contado esta historia ya muchas veces Pero había una monja en mi colegio, ¿verdad? Es que me duele pensarlo Me duele pensar en ello porque me hizo mucho daño Pero había una monja en mi colegio, ¿verdad? Porro Yo, eh, historias de mias, ¿vale? De mi colegio Yo en mi colegio, eh, me quedaba a comer en el comedor del colegio ¿Vale? ¿Te ha hecho daño? A ver lo que te haces tú A ver lo que te haces tú Hostia, terrible Ahí está Bueno, yo iba a un colegio de monjas Bueno, de hecho se nota bastante Por eso soy tan católico Sí, porque eres un buen católico Lo notaréis en mis vídeos Todos family friendly Todo esto Bueno, básicamente porque yo he ido a un colegio de monjas Y soy católico ¿Vale? Sí Y amo a nuestro Dios Y entonces Pues yo iba a un colegio de monjas Pues yo me quedaba a comer en el comedor del colegio Que, eh, pues de lunes a viernes Yo comía allí en mi colegio ¿Vale? Y había una monja Que era la encargada del comedor Que era la que iba dando vueltas En plan penitenciaría para búhos Iba dando vueltas Para ver que nos comiésemos todo Las comidas Para que no nos dejáramos nada en la mesa Sí Y claro, yo alguna vez tiraba las cosas debajo de la mesa ¿Vale? Tiraba alguna vez las cosas debajo de la mesa Vas a morir, Braster Porque vamos a estar aquí Vas a morir Es que eres muy pesado para contar las historias, tío Yo las cuento Porque tú no sabes hablar Malo Pues chicos Eh, como iba diciendo La llamábamos La Capones La llamábamos La Capones A esa monja Y era porque como te pillase con algo en los bolsillos De comida Yo me metía los filetes en los bolsillos ¿Vale? Los filetes en los bolsillos Los chopos Y luego tirarlos en el recreo ¿Sabes? Cuando no me metía comer Me lo cogía, me lo metía en el bolsillo Y me lo llevaba Pues bueno Pues como te pillase esa monja Tenía un anillo Tenía un anillo en la mano Que era como un sello De los que llevaban los pokis Los pokis Los pokis de estos de parquineo De hacer botellones en los parkines Los típicos que salen en las discotecas estos ¿Sabes? Sí Bueno Pues tenía un anillo de esos Y te daba en la cabeza con el anillo Ponía así el dedo Es que voy a enseñar como ponía el dedo O sea, así Tenía la mano así Me traes una idea, ¿vale? Con el garfio de Velociraptor Y te hacía así ¡Pa! ¡Pa! En la cabeza Mientras comías Tú estabas comiendo ¿Así te lo ponía? Sí, así Estadí quieto Te lo ponía así Y tú estabas comiendo Y no te enterabas Y te venía por detrás Y te hacía ¡Pa! 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 Y decías ¿Qué ha pasado? No lo veías venir Como Como un conejo Cuando le das las largas Por el coche Pues igual Te quedabas Te quedabas en plan ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Y era porque habías tirado Comida debajo de la mesa ¿Qué ha pasado? Así que al final Pues Al final por eso he salido así, claro Claro, así de subnormal, claro He salido así por lo que He retraído He retraído mental el nene Pero en el fondo Luego era una buena persona O sea, a pesar de 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 lo que nos hacía Era una buena persona No os voy a engañar Aprendí mucho con ella Aprendí a dar capones Y aprendí otras muchas cosas De nuestro señor Jesucristo Que lo sabía Que lo sabía Sabía que al final No sabía todo eso Así que chicos Ahora entenderéis Por qué Rezo un padre nuestro Todas las mañanas Antes de dormir Fargans Fargans es antigua Antes de dormir Todo el día Vale Buenísima Carlos Lund Has hecho esto Muy fácil Como a nosotros nos gusta Oye Oye Me suena mucho esto Tío Y nosotros La patrona de mi colegio Braster Era Santa Joaquina de Medruna Se llamaba ¿Vale? Hostia Pero que nombre ¿No? Joder La canción Mira Santa Joaquina Hace falta Gente Como tú Lo peor Me cago en la leche Lo peor Es que no sé Si creerme ya Que es de verdad Que ha ido A un colegio de monjas O no ¿Sabes? Un mundo nuevo Que ha ido A un colegio de monjas Las carmelitas En Toledo Virgen del Carmen Carmelitas Tío Venga dale ya Caña pesao Buscadlo en internet Colegio Virgen del Carmen De Toledo Ese es mi colegio ¿Cuántos animales Metió Moisés al arca? Pues metió Uno Dos De cada especie Un macho Y una hembra De cada especie Si 200 Rubius 200 De hecho Cuando venían Los animales Hacia el arca Noé dijo Son 200 Rubius Me parece que te estás equivocado de historia Me he liao Me he liao Me he liao Me he liao Creo 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 Te dejaron Te dejaron tocado De la cabeza Allí Las carmelitas Tío Ay dios Dios mío No sé ni como lo he recuperado esto Tío Yo no consigo esto Llevo ya tres veces aquí No pasa nada Que mal Te digo que bueno Que te voy a arreglar el EGINCE que te he hecho antes Mira 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 el pezacito Mira el pezacito Uno más Uno más Uno más Baja Yo también he muerto No te preocupes Que esto es muerte por muerte Te debo una Ven Ven aquí Ven A ver No hombre Pero no me hagas eso No me hagas eso Ven Bájate la moto Y vela por mí Se ha puesto El auto de vos Hola Aster ¿Qué haces? Que vengas aquí Te voy a matar Venga me sacrifico por el equipo Me sacrifico por ti El equipo Pero si es que dejo que me mate Y no me mata Tienes razón Tienes una muerte todavía Es verdad Fargan Tienes razón Tienes razón Fargan Y con lo que te quiero Yo que Tío No Pero ya empieza Ya empieza el inútil Porque no tienes razón Es que eres un inútil Empieza a dejar motos Pero si se caen solas Coy pelotas ¿Qué cojones? Vale Pues te doy una muerte Te doy una muerte Y yo ahora la muerte Te la voy a dar Y cuanto menos te lo esperes Ya mismo Venga vale leche Bueno pues nada Jesucristo quiere que me la guardes Espérate que te ayudo Santa Joaquina quiere que te la guardes Santa Joaquina Santa Joaquina Santa Joaquina dice que te guardes esa muerte Que no hay el Fargan este Ay Dios mio Braster Santa Joaquina dice que te guardes esta carrera por favor Que hace falta gente como tú No sé tío Hace falta gente como tú Braster Que lo sé joder Gente fea para que haga resaltar la belleza de Lorde Eso no me lo esperaba Fargan Esto bien eh Esto bien traído Para que haga resaltar mi belleza Buena broma Buena broma tío Vamos Es una buena broma tío Porque sabes que soy guapísimo tío Si 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 Ostras 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 Ah que cap Por dentro eres muy bello Precisamente por dentro no eh Tu belleza es interior No pasa nada Tu belleza está por dentro Que eso también pues le gusta a muchas personas La belleza interior Te iba a soltar una pero es que hay niños pequeños delante Te iba a soltar una Estás lleno de belleza interior Braster Llenito Llenito Si si Llenito Todo lo que no tienes por fuera Lo tienes por dentro Vamos hombre Es pesado Santa Joaquina Pero no reinicie No reinicie Es que yo voy con media vida Voy a reiniciar como tú No sé si por cantar Santa Joaquina me meterían copy ¿Tú crees que me meterían copy los de mi colegio? Con lo bien que cantas seguro tío Te meterían copy los de mi colegio Oye bájate de la moto Que esto es andando Vale es verdad tienes razón No pero tienes que hacerlo desde el principio Hombre Quiero para allá es inútil Hombre no pero Pero esto es juntos tío Te imaginas que me pone Reclamación de copyright Por el colegio virgen del Carmen Aún hace un tonto le han puesto cosas así Y no miro para ningún lado Me dejo Pero yo Sorrita Sorrita Pero como tiene tanta suerte Es que Es que Es que Jesus está con él Jesucristo me acompaña El poder de Jesus está con él Tío Poca broma Ha subido 3 Joder tío Estoy esperando el nuevo tema de Flor Mariae tío No ves que suerte tiene Me he caído también No ves que suerte tiene Tiene una flor en el culo Me he caído también Espérate Espérate Flor Mariae seguro que ha sacado un nuevo Un nuevo single Seguramente eh Que sí que sí Estoy muy atento Muy atento a ver si saca un nuevo single Flor Mariae Vale vamos para allá Venga Braster tío Vale que te piso a tobillos Que te los muerdo Cuando te caigas Mira mejor no me explico Menos mal que vas corriendo Y no te has enterado Si me he enterado Si te he visto en mi papá Bueno pues yo lo tengo eh tío Vale Adiós gracias Nos vemos tío Nos vemos Que ratita es Es que es un ratita tío Es un ratoncito de cloaca En verdad me da penita Porque se le echan de comer A las serpientes Hostia Oye Fargan Entonces tú Al ir a un colegio De monjas ¿Se podría decir Que te comías unas cuantas hostias ¿No? Todos los días Eh no ¿Cómo que no? ¿No te comías unas cuantas hostias Todos los días? Pues no ¿Qué te crees? ¿Que te dan las hostias Todos los días o qué? Pues sí Claro ¿Solo en las misas? No 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 Todos los días Todos en las misas Te dan la hostia Braster consagrada Solo que alguna vez Si que es cierto Que se me olvidaron consagrar Y me la dieron Me la dieron Y te la dieron Y te la dieron sola Sí Si es cierto Que alguna vez Se le olvidó al cura Pero bueno Te la dieron ahí Con los callos No sé Si que es cierto Que alguna que otra La verdad Se le ha caído Vamos a margar tío Era un estudiante Era un estudiante Bastante problema Vamos a margar tío A ver yo ahora lo puedo contar Lo cuento ahora Porque ha prescrito Esto no voy a contar ahora Porque es prescrito Y la directora de mi colegio No puede decirme nada ¿Vale? Esto está prescrito ya ¿Vale? Sí, sí Dime, dime Cuenta a ver A ver Cogía Cogía las bombonas de butano Tú sabes la De la bombona de butano Tú sabes la goma La goma de la bombona de butano ¿No? Sí, sí, sí Esta naranja Esta goma naranja Sí Cogía esa goma Y la hacía del tamaño De mi brazo Más o menos de largo ¿Vale? Sí Tú sabes que esa goma Es gorda ¿Vale? Sí Vale, pues yo inventé Un nuevo nivel De tirar canutos a la gente ¿Vale? Para todo el que no lo sepa Tirar canutos Es que yo me metía Papel en la boca Papel en la boca Y hacía una bola Con saliva Pero bien baboseada Bien baboseada Pues bueno Con las gomas De los De las De las estas De las bombonas Que cabrón Me la metía por la camiseta La sacaba tipo Spiderman Por la manga ¿Vale? O sea Uno iba Uno iba por aquí Por el cuello Donde soplaba Y por la manga Sacaba la otra punta De la goma Claro, te la metías por dentro ¿No? Por dentro Iba por la manga De la camiseta Que cabrón Y me metía Me metía el papel En la boca Hacía una pedazo Bola de babas De la hostia Y soplaba así Soplaba por la camiseta Era Y no me podían ver Era un ninja De los canutos Era su máquina Y soplaba Apuntaba así con la mano Y hacía Soplaba Y a lo mejor había un cuadro Teníamos un cuadro en clase ¿Vale? Y la profesora estaba explicando Y como eran tan gordos Los canutos Yo disparaba al cuadro A ver si le daba la cabeza ¿Sabes? Del santo que había en el cuadro O lo que fuera Y disparaba al cuadro Y la profesora estaba explicando Y se escuchaba ¡Pah! Y me decía ¿Qué ha pasado? Bueno, pues era un canuto Que había reventado yo Con un canuto Al cuadro Claro, eran tan gordos Los canutos Sonaba como una mosca Cuando explota Cuando le da la electricidad Cuando una mosca Cuando va la electricidad Eso y hace ¡Pah! Y explota Pues solo lo recuerdo Así era yo Así que más de una vez Pues bueno He tenido que ir a ver A la directora Vale A uno de mi clase Me acuerdo una vez A uno de mi clase Me acuerdo que se lo dejé En el labio Tío, que asco da Que asco da Le tiré a uno de mi clase Y se lo dejé en el labio El canuto Le tiré a uno de mi clase Y se lo dejé Le disparé a la cara Y se le quedó En el labio Da mucho asco Tío Puso una cara Tú que no sabía Por dónde le habían venido Los tiros Nunca mejor dicho Sí que lo supo Sí Seguro que sí Es que tú imagínate Al cabrón Soplando ¿Sabes? Por debajo Del cuello De la camiseta Del cuello De la camiseta Y que de repente Te mete un tomanazo Y tú no sepas De dónde han venido Para todos los que Como estéis en el colegio Os lo recomiendo Si tú Dale idea Eso Dale idea Dale idea Fargan Venga Probadlo Dios mío Quiero decir No lo hagáis Esto en clase no Esto no se hace Vale va Si es que Es que es de lo que no hay La verdad es que he vivido Muchas aventuras Si 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 Porque las mías No te las quiero contar Porque son peores No puedo decir Las mías Todavía no No han prescrito No han prescrito Las tuyas No No sé si seguir por aquí Si Vale Por la izquierda Tío Que recuerdos A veces he hecho de menos Acabo de cagar una paloma Delante de mí Una paloma muy gorda Que bueno A veces he hecho muchas veces De menos Tío El ir a clase Creo que me voy a apuntar Para sacarme La carrera La carrera Sin correr Es de cobardes Que tonto Vamos Vamos Tío Cuando deje YouTube Y me jubile Braster Si Cuando deje Cuando deje Algo Voy a sacarme Voy a sacarme Una carrera Braster Si Si De medias Dicen No, no Te lo juro Me voy a sacar Una carrera Cuando Gracias Gracias Pero desgraciado Si no he terminado Primero me da la grande Y luego me llama desgraciado Ahora muere No te creas Ostras Ostras Ahí va Ostras Que suerte Que suerte Tiene Flor Mariae La acompaña Flor Mariae Viva El papa El tiene Las llaves Del reino Y Braster Se fue Bendiciones 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 Allá donde vayas Ostras Ostras Lo tengo Lo tengo ¿Qué pasa? Siempre me he preguntado Una cosa Con esa canción Dice Viva el papa El tiene las llaves Del reino ¿Qué pasa si se deja Las llaves ¿Qué pasa si se dejan las llaves Dentro? Que estamos jodidos Habrá una ¿Cómo cambias Las cerraduras Del reino? ¿Llamas a cualquier Cerrajero Por ejemplo? Quiero decir Esto es una pregunta Bastante importante Que debería tener una respuesta O sea El papa Tiene las llaves Del reino El papa sale Del reino Y se las deja Las llaves Dentro ¿Cómo cambias La cerradura? Para poder Entrar Otra vez O sea Hay un cerrajero Celestial Quiero decir Esto es una Esto es una locura O sea Esto es una locura Si, si No, pues Lo creo O dar patas A la puerta Hasta abrirla A las puertas Del reino Supongo que Eso es ilegalísimo Dar patas A las puertas Del reino O sea Quiero respuestas Por favor Yo Fargan Yo creo Que no tienen Un cerrajero celestial ¿Vale? Porque eso no existe Porque si se hiciera Yo querría ser Yo querría ese trabajo Porque no hace nada Porque no hace nada Piensa una cosa La canción Te deja con esa intriga Porque lo suyo Sería Por ejemplo Sería Viva el papa Él tiene las llaves Del reino Yo creo A un amigo ¿Sabes? ¿Por qué? No, 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 no No, no Hombre Es que el papa Es el papa, tío Si las tiene Las tiene Y solo él No le puede dejar Una copia a un amigo Porque entonces No puede ser Porque entonces No tiene sentido Tiene que tener una copia A alguien El subpapa No La papada Por favor Por favor Que alguien responda Estas preguntas Porque si no No tiene sentido Sí Y si hay algún Cerrado celestial Por favor Yo quiero estudiar Lo que ha estudiado ese hombre Yo sigo pensando Que Una copia De las llaves del reino La tiene que tener alguien No Yo creo que no El Kraken Las tiene, tío Es que si no Sí Algo falla ahí Vamos, tío No te he dado No te he dado No Vamos ¿Estás listo? Listo Dale, caña Ostras Eh, Vargas No subo No subo No subo No me lo creo Me he quedado Yo ni he subido Yo ni he subido No Dale, dale para atrás Dale un poquito para atrás No, no Es carguilla Es carguilla Vale, ya está Ya está Sola Que me he dado Con lo amarillo, tío Con lo amarillito Me he dado Viva el papá Oh, lo tengo No puedo frenar Ostras, tío No he podido frenar, eh Ya, ya, ya Me he dado con lo amarillo, yo, tío Yo también Pero ahora lo consigues, tío Ahora lo consigo One One night One opportunity Vale, cuidado, cuidado, cuidado Que vas muy para arriba, tú, eh Vale Ostras No No Yo te he visto entrar Entrar Yo te he visto entrar, Fargan Yo te he visto entrar, Fargan Pero, ¿por qué Santa Joaquina me haces esto? O sea, que tanto Tantos rezos y tantas hostias Al final no le veo para nada Para nada Para nada, Fargan Fargan Terrible Terrible Que acabas de marcar un NF Pero, pero Por, por Por tu cuenta, eh Pero, pero, pero Pero, in extremo O sea, lo he ¿Has visto la meta? Sí, sí, sí Pero si es que yo En mi pantalla Yo te he visto morir dentro de la meta Yo igual No, es que en la mía Yo me he visto morir en la meta Fargan Es como que el señor Quiere llevarme Y me ha agarrado el espíritu No, 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 no Que va, que va Eso es que el señor te ha abandonado Te ha dicho Que te den por mala Que me tienes negro No, me quiere Eso es porque Has contado lo de la trompeta Sabes De babas Y has dicho Ya está Hasta aquí hemos llegado No Oye, ¿por qué me pone Brastercito con la cara de Hugo Y Fargan con la cara de Mía? No sé ¿Te lo ponía de verdad? Terrible